El niño no es parte de mala educación Qué boba Es en serio El problema es conmigo No, yo he publicado y he publicado y he publicado Viste que hoy volvió a publicar Está ocupada ¿No le ha aparecido? Viste que hoy volvió a publicar Ya, va Todo con calma Yo la vi Mientras me arreglaba Ah, yo no la vi Andaba con el celular por toda la house Las tías de Navidad y de nosotras son hermosas Ahora me pongo la de la madre fauna navideña Para que vean que es que yo uso todas mis diademas Bueno, arranco Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Encantada de estar acá otro día con ustedes Empezando la semana Estamos un tris mejor Pues ahí vamos mejorándonos poco a poco Yo no tuve necesidad de tomar remedios sospechosos Y detrás de cámaras está Doña Claudia Que les va a hacer el saludo del año Hola Ah, ya Es que secreto con noño se lo llevan yo yo Bueno Me puse hoy una de mis diademas Porque se me había olvidado Para todos los lives de Navidad Deberíamos usar todo lo que hacemos Sí o no Y hoy venimos con otra diadema navideña Tres personitas me mandaron esta foto Entonces hoy les dije Venga hagamos esta diadema que me la han mandado Listo Entonces vamos a hacer una diademita Con el Santa en la chimenea Que me la han mandado Entonces vamos a darle con toda Y que nos quede supremamente hermosa Hermosa, 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 hermosa ¿Qué tengo para este proyecto? La diadema que ustedes saben que es lo que tengan a la mano Si la tienen usadita O una nueva como quieran Y miren el secreto de esta diadema ¿Cómo les parece que esta cajita estaba por ahí mala? Está mala, mala, mala con ganas Entonces pues vamos a reciclar Ustedes van a buscar cualquier cosa que tengan por ahí malita Si no está Ahí está Mili no me va a dar Si no está mala Pues buscan una cajita viejita O pueden hacer la misma caja en Fomi Como hicimos las tapas del farol Tapa, 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 tapa La hacen del tamaño que ustedes quieran Listo, entonces vamos a bajar esta vaina Y vamos a trabajar Ah, soy yo la que le toque a bajar Todo el mundo cruza dedos Para que ese celular quede Ella, ella lo logra Todos vamos a tenerle paciencia y mucha fe Yo, ah, pero esta diadema no sé ¿Será que no, 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 no? ¿Será que es muy demorada? Ya, ya Ah, no era de aquí Yo le hago un curso todos Un mes y ya es por la baja de ahí Bueno chicos, listos Entonces que nos quede súper hermosa Y vamos con toda la actitud Les decía que esta diadema Esta cajita estaba mala Vamos a ver si estamos enfocados Si no yo me corro Si, si estamos enfocados No, a ver, tengo mi mano al lado de acá Espérate Espérate, espérate Es que acá me llega la señal Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle estas partes Porque voy a forrarla Voy a hacer una chimenea Ay, bueno, pero forremos nuestra diadema Listo Diana, ¿cómo le pareció la oración de hoy? Estoy quitando acá partecitas Creo, podría, no sé Hacer así Y forrarla y queda bien La otra opción es Quitarle estas dos tapas Ponerle tapa en foamy Y de pronto Si yo le pongo la tapa en foamy Va a hacer que la diadema Me encaje más Y me hunda más En la horma curva A la hora de pegarla Y esta puede ser la base Entonces mejor se las quito Mire, ¿usted qué sabe del aguardiente? A ver, hable, a ver Madre, ¿mejor se las quito? ¿Qué decís? Sí, yo se las quitaré Bueno, entonces No, yo se las quitaré Ay, madre, ya la corté ¿Qué hago? ¿Se las quito o no? Porque es que así Me queda levantadita Corta Haga lo que usted considere Conforme usted considere A ver Porque vea Si nos queda mala Ya saben ellas que no la cortan Y si nos queda buena Ya saben que sí se puede así Nada dijo O sea, eso fue como el chapulín No, yo lo que te estoy diciendo Se vio el chapulín este fin de... Se vio plenamente en voz No, no sé qué hacer Estoy más confundida Estoy más turbada Estoy más turbada Bueno Vamos a forrar la diadema ¿Por qué es que les he explicado? Vaya, pregúntenle ¿Por qué es que les he explicado que la diadema Se forra en foamy? Yo la forro en un material Que me deje Que me admita Otro material O sea, pegarlo Porque estas diademas Por lo general Son muy plásticas Muy lisas Muy, muy, muy grasosito El material Entonces no me pegaría el foamy O sea, no se me sostendría ¿Qué es lo que...? Es que hágalo como usted quiera Mira, mi hija ¿Qué es lo que pasa con esto? Vea Foamy con foamy Si yo hubiera pegado esto directamente en el plástico No Es que miren Esto tiene que aguantarles a ustedes este trajín Si ustedes son de cabeza loca Y momentinosa Momentinosa Esta para el diccionario Para que no me vengan a decir a mi vaina Es que la palabra no existe Si, me la acabé de inventar Vea Para variedades foamy Que tiene tanto malestar de gripa Yo le puedo dar mi solución Ave madre Donde me dejaron muchas opciones En cual video fue donde te dieron un montón de remedios En una diadema En la diadema D, 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 D En la diadema En cual diadema En la idea En el arbolito Ay No, no se cayó amigos Y tranquilos Y por qué ven y si me tiras esa diadema Esa manera tan agresiva Y yo que te hice No, espérate Yo no te puse zancadilla Mi amor O sea ¿Por qué se desquitó conmigo? Yo que le hice Ya vengo Esperen Denme tiempo A ver Por aquí hay un mensaje Bueno Había, había Ay, pero hay mensajes chéveres Que chéveres Recuerden que este forradito Tiene que ser montadito Que no se vean espacios Y ese es el truco Para que no se despegue Que sea la tirita Montadita sobre la anterior un poquito Y así sucesivamente Listo Que yo la quiero forrar con cinta de tela También O sea, tienen que buscar materiales Con los que ustedes sepan Que cuando vayan a pegar la decoración de la diadema como tal No se les va a caer Para mi amor Un momentico por favor Les quiero decir Tenemos un taller espectacular 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 Ahorita Ahorita a las cuatro de la tarde De un armado de ancheta navideña Miren ¿Qué les queremos decir? Les enseñamos con todo el amor Los talleres son súper económicos Pero sobre todo La idea es La plata que ustedes le pueden multiplicar Al taller O sea, cuando nosotros pensamos en algo así Siempre decimos Y hay que decirles que sea así Para que les quede más barato Y tengan más ganancia O sea Eso se llama inversión Y madre Y ya publicamos el viernes El taller de empaques navideños Es virtual Que ahora vos vas a hacer las muestras Y el sábado el tren navideño Que también ahora Queriendo Dios Hago la muestra Listo Talleres maravillosos esta semana Hago las muestras también De los talleres De los empaques navideños Sí Como que la muestra de los talleres Ah, la muestra de los empaques Y recuerden que los que están en Medellín Este domingo a las nueve de la mañana Tendremos un taller presencial De empaques de regalos y moños Para que hagan plática en esta Navidad Listo Porque es que ¿Cuál es la idea? O sea Uno tiene que aprovechar las fechas Y Navidad es una fecha Donde vienen primas Donde vienen esas Donde vienen muchas cosas Entonces todo eso hay que aprovecharlo Y tener listo muchas cositas Para ofrecerle a los clientes Erika, nosotros esas Esas diademas Las vendemos dependiendo ¿Del marrano? 10, 12 Gracias, Carlos Javier ¿Qué pasó? O sea, por defenderte a vos Me acusan a mí ¿Y qué pasó? No vi ¿Qué me perdí? Tranquila Que ahí le va a llegar Por ejemplo Esta ¿Cómo es? Esta ¿Cómo es? Miren que esta es más elaborada Debe valer un poquitico más Bueno Se le movió algo ayer ¿Qué está preguntando Mili? No, pues ya la inocente La inocente Listo Miren que linda Este no alcancé a leer el mensaje Miren que linda Que linda Que linda Entonces Linda, linda, linda Que comentario tan importante No Este ya me mira raro Y todo cuando hace eso ¿Cómo? ¿Qué digo? Eso ya yo termine Digo, digo, digo Tiene una sonrisa linda Linda, linda, linda Con las orejas Ay Uy Te pasaste Madre Bueno Tengo mi cajita Para reciclar Entonces vamos a hacer La chimenea ¡Qué maravilla María Elena! ¡Qué maravilla! Dice mis queridas hormiguitas Gracias a usted Mi papá Noel Es un éxito Desde Manny Y sales Muchas gracias Ani Ahí veo que Ani escribió No me han mandado la invitación Para el taller de ahora Y yo ya les mandé el enlace ¿Qué hubo? Fue mis hijis Eh A ver Dice Katrin Hola Les cuento que también me pidieron faroles Eh No alcanzo a ver el resto del mensaje Se me fue Me enamorará Vete Es que esa música la tienen al lado No tengo la culpa No tengo la culpa A mí también A mí me pusieron un reggaetón En plena oración Sí, yo escuché Y yo mi mamá Así es ¡Wow! Bueno Madre Una barrita Allá No, ya acá la cojo Listo Vamos a forrar Estoy forrando Recuerden Los que apenas se conectaron Esta cajita Estaba dañadita Entonces decidí Reutilizarla Reciclarla Si ustedes tienen cajitas O algo así Que les sirva para el tamaño Como de la chimenea Háganlo Si no, pues Hacen el cuadro Les recuerdo Como cuando hicimos El farol Hacen cada tapa Y la pegan O sea Ustedes son muy ingeniosos Lo de la cajita Pues o sea La chimenea como tal No los va a varar Les recuerdo Que tenemos Un taller espectacular Ahorita Si ustedes Estaban fuera De Colombia Simplemente pagan Por Paypal Y sabe Mucho problema ¿Por qué estoy Haciendo esta Diadema? Porque me la mandaron Tres vecesitas Nunca la había hecho O sea Que acá también Los que acostumbran Rezar Conmigo Y por mí Mientras estoy haciendo Estos videos Este es el momento Amigas Este es el momento Arranquemos Todo el mundo Arrancamos Mi amor Ya sabemos Que todo le sale Ya sabemos Hay muchas cosas Que no me salen Carlos Javier Muchísimas Carlos Javier Dice que Saludos desde Nicaragua Que nos ama A las dos Ay tan lindo Muchas gracias Yo creo que Más a una que a otra Amame Amame ahora Ahora que hay tiempo Ahora que hay tiempo O sea no se la sabe Ah que es eso Ah no Acá no hay tiempo Bueno entonces voy a ponerle Las dos tapas Bueno chicos Hasta ahora Va súper bien El proceso O sea Nada del otro mundo Nada complicado Ok Como vamos Por ahí dicen Es que Si le sale Porque si le salió El cono Listo Oiga van a Oiga Pues Van a seguir Van a seguir Joyce Listo Mija Listo Listo Oiga Eso del cono Marcó mi vida O sea Un antes y un después Eh ave maría Que trauma Es un pinche Cono Hombre Pero es que es inolvidable Pues y mi mamá Se sigue riendo acá Evelyn dice El grill me quedó Espectacular Que encanta Gracias a ustedes Le mandé fotos Miren Yo si he visto Muchas fotos Y si he visto Lo que pasa Es que yo Aunque aquí pues Hacemos un Aquí también Cuando necesitan Hacemos unos talleres Especiales De como silbar Mamar Que esa palabra Y cantaba Al mismo tiempo Esa palabra ¿Por qué no me puede decir? La de silbar Si la autica No Ay mija Saben una cosa Ahora me pillé En un video Pero es en serio Ahora me pillé En un video Que a una le dijeron Puta Y se fueron Para ese país Y en ese país Puta se inica Que está linda Y hermosa Pero no No estaban en ese país Y acá esa palabra Tiene un significado Eh No Yo no sentí El temblor Gracias a Dios ¿Dónde? Eh Porque hubo temblor En Perú Que es como el caíto Y se sintió En parte De Colombia Aquí se ha temblado Dos veces esta semana ¿Qué? No hemos sentido Ay no No me cuente No hablamos de eso No 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 hablamos de eso No hablamos de eso Amigas Bueno vamos a hacer Los ladrillitos Acá Ladrillitos Oh Chample Chample Entonces acá Definimos Cuánto O sea Que tan ancho Lo vamos a hacer Ladrillitos chiquiticos Si tienen mucho tiempo Y nada que hacer Ladrillo grueso Pues se ve muy feo O sea Vamos a buscar Ni tanto que queme al santo Ni tan poquito Que no lo alumbre Ok Ok Vamos a ver Cómo nos va a quedar Bueno Tenemos muchas personas Empiecen a decirles Dónde están A mí me encanta Que me digan Eso sí Yo creo que es una de mis Debilidades Joyce Entonces Joyce dice Ustedes son muy lindas Soy de No Joyce Nanay Nanay Después de lo del cono Nanay Claudio dice Desde Sogamoso Que ella hizo el reno Tengo el reno En el mueble de mi casa No lo he podido pegar Porque no encuentro Un martillo en mi casa No tengo como poner Una puntillita Como tres Entonces señale Que usted se me trajo El martillo de mi casa Sin permiso Ya encontré mi martillo Ya sé dónde está el martillo Y yo juraba Que yo he tenido Martillo en mi casa Y Benjamín me ayudaba A buscar el martillo Y somos todos traumados Con ese reno Ahí en el mueble Vean Desde Uate Cundinamarca Ave María Bueno Acá también Vamos a definir Qué tan grande El ladrillito Listo Y van a tratar Esta soña Que yo hice Es de Florencia Caquetá Desde Barranquilla Mis reinas Desde el Valle de Cauca Ave María Ahora sí mi amor Perdóname que te interrumpí No que van a tratar Pues como que les queden Al Pues de la misma medida Los ladrillos Para que les funcione Gente normal Estaría midiendo Para que les quede Esto totalmente simétrico Y trazando Y tanta Yo ahora no tengo Como Y no soy así Mis amores Perdóname Desde Perú Desde Perú Dicen así La vez pasada Miren el video De los pingüinitos Y los hice Que aromí hermosos Gracias a ustedes Están precioso Desde la Baja California Es que con que corre más rápido Con el temblor O con la inyección ¿Usted qué opina Lusa? Pero me están tirando duro Pero que les he hecho Gente que les he hecho Pues No me están dando Es con toda pues Ay Carolina Hermosas Familia Hormiguitas Me encantó Besos y abrazos Desde Bogotá Se les quiere mucho Me encanta Hermosas familias El jardín Chicos ¿He entendido Este proceso? Es de Guatemala Es de Chihuahua México Me siento Como reina Me muestra Pero pones Esos Aúden muy fácil Es que yo fui Albañil En algún momento De su vida Yo tuve un romance Con un albañil Padre mía Ay espérense Que necesito respirar Ay La saludo desde el Perú Desde Santa Marta Oiga Pero le digo Pues que Teríamos de hacer Una cosa Al nombre más Al nombre más Se me olvidó Particular ¿Cómo se diría? Cartago Valle Besos y abrazos Bueno chicos Ahora que estábamos Viendo el tamaño De la caja Tratamos de buscar Una Que no fuera Para donde va La chimenea Con la cabeza O sea que tuvieran Que andar ¿Qué pasó madre? Vea que mensaje Tan hermoso El que le dejaron Ah no Es que no Es que si albañil Le enseñó muy bien Fue un romance Turbio No me diga Fue un romance Muy activo Con el albañil Y va como me dejó Oiga pero yo veo Que aquí muchas Muchas personas Diciendo que están Haciendo Que están Que están Haciendo cosas De las que le están Enseñando De las que les hemos Enseñado Que están Mejor dicho Esto está muy emocionante No se me aburra No se me aburran Con esta pegada De ladrillos Que vea este proyecto En realidad Es muy fácil Ah Y se está aburriendo Y si se aburran Pues sepan Que ese es un Un animal Con orejas Muy grandes Pues si es un burro Hay más que tener Más cosas Pero como es burra Yo voy a tratar De comportarme Ustedes a mí Me están llevando Por el camino del mar En todas las obras Hay un ladrillo mal pegado Que eso no les turbe Pues O sea A mí no me vengan A decir que eso Siempre queda Pues O sea No, no, no Miren que ese albañil Lo enseñó también No, no, no Es que a rato Nos ocupábamos A rato nos ocupábamos En otra cosa No, no, no Estamos tratando De construir Nuestro amor A ratos Entonces no No, no No sé Desde la unión Nariño Y haciendo Todas son Haciendo cositas De las que les hemos enseñado Me parece maravilloso Alejandra dice Que está haciendo El papá noel Y el gris Desde Brasil Viviana Y pilas pues Hoy a las cuatro Es el taller De ancheta navideña No se lo pierdan Que les vamos a enseñar Cosas hermosas Y ahora En el transcurso del día Les vamos a subir La muestra De los empaques Navideños Y el tren Para que Se antojen Con ese taller También Listo Listo De los empaques Sí, listo O sea Como la de los empaques Es ella Ajá Sí Bueno Listo Me funcionó No me funcionó El romance Con el albañil Gloria ¿Y usted dónde Es para yo Poderle decir Si sí o si no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Valió la pena? Listo Díganlo pues Cantando Quedó bella Quedó bella Bella Ahora Voy a tomar Este Fomi Que no sea burro Lo conseguimos El hoy Hacemos el pesebre Pues ¿Vio? Para ser Como la nieve No me va a dar Mire la misma cosa Bueno Mi papá tiene 62 años Y es de que No necesitarme Se enamoró Dice Dice que están locas Pero que le hacen El vino Dile a tu papá Que me cae súper bien Que porque Primero es muy honesto Y segundo Es muy buen gusto Tania Son las 11 y 43 De la mañana Bueno Entonces ya Voy a hacer La nieve Tiene que quedarme Una parte Súper súper derechita Y ya la otra Para que me quede El borde Y ya con la otra Vamos a hacer La nieve El corte De la nieve Listo Flor Flor Voy a tener Que investigar ¿Qué qué? No es una conversación Personal ¡Uy! Feo Es algo entre Flor y yo Feo Feo Pues hasta ahora Se va viendo Hermoso Porque yo Esa técnica Puede Usted nunca ha estado Con un albañil Usted no ha salido Usted no ha salido María Oye es que Ani mi esposo Es constructor Y escuchó Lo de los ladrillos Y dice que solo En la Ah ya me Ya me van a A ver ¿Qué marcas? Muy bueno Que se le pierda Que se le pierda Que solo en la construcción De él No quedan mal Ah O sea que Sí pueden quedar Súper Pero es que Yo no salió Con su esposo Yo salí Con otro albañil Ustedes se imaginan En un edificio Un adobe mal puesto Ah Dice Tania Que en Uruguay Son las 3 y 45 El taller De Lancheta navideña Es ahora A las 4 De la tarde Acá Hora Colombia Hora colombiana Tania Por si te quieres Inscribir Dice Soledad Las veo desde Paraguay Y me encantan Sus trabajos Ese lo hiciste En Fomi Es que Sí señor Es que a veces En el video Casi no se ve El brillito ¿Cierto? El blanco Exacto Hay veces Hay que explicar Porque sobre todo El blanco Es el que más Se le pierde Y si hacemos Muchas cositas Con Bueno Vean pues Como tapando Esta parte acá Para que nos quede Más pulidito Miren que hermosura Muy bien Ahora vamos a hacer El santa Ahí patas arriba Que lo enseñamos El año pasado En una chimenea grande Y es muy común O sea Esto no es El santa que vamos a hacer No es todo un misterio Ni la gran creación Del universo ¿Listo? Listo Tengo acá la hoja Para sacar el molde Entonces Y yo pusiera Esas manos de antes Que me sorprenden Quien acabo de colocar Así que llegué Voy a calcular acá El ancho de la chimenea Calcular no Atrasar Para saber Que tan grande Voy a hacer El santa ¿Listo? Entonces Le hago acá ¿Cómo se llama La entrepierna? Sí Puede ser Entonces miren Es como No es Ni tan redonda Como una U Ni tan puntuda Como una B chica Miren Es acá Con curvita Con una curvita La entrepierna ¿Listo? Listo Esta va más larga Y entonces Ya acá Le hacemos La bota Derechito Curva A mí en serio Que haces Es ver eso Como tan fácil Para que les quede Acá es como Como las primeras líneas Para que quede parejo Ahora lo doblamos ¿Listo? Perfecto Volvemos Y pulimos acá Calculamos Que acaban las botas Acaba el cinturón Yo creo que está bueno ¿Ustedes qué dicen? Bueno Les cuento Que es que esa música No es de nosotros Esa música Es de De los vecinos De los vecinos Que hoy están Alborotis Muy bueno Que la gente Se levante contenta ¿Cierto? Sí Que pongan de todo Me encanta Voy a doblar acá En la entre Para que me quede pareja Tú tan Tú tan Decente Mi amor Yo la habría dicho Tenta ¿No es cierto? En la entre Madre En la entre Listo Vamos a hacer esta Con un poquito ¿Cuedo bueno? Súper chévere O luego algo más largo No porque es que es diadema Es una diadema Entonces ahí sí quedaría Listo Entonces Vamos a trabajarlo ¿Qué necesitas? Que te quite cosas Esa diadema Que no sé por qué resultó ahí Yo la traje para mostrarla En rojo Porque es el pantaloncito Ve acá Le hacen bien la entrepierna Listo 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 Vamos a cortar las botas Con una sola Que cortemos Pues porque lo hicimos Todo parejo Pero la verdad Si lo enseñaste A hacer Demasiado Demasiado fácil Es que es demasiado 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 fácil Ve que tan raro No contestaste Listo Listo Dicen que hermoso Dicen que siempre Haces cosas muy lindas Vamos a hacer Un papá noel Grillo No mentiras Hagamoslo negro normal Que le Yo no puedo Y que le Hágalo En ese En esos ¿Cómo se llaman Esos colores brillantes? Neón Neón Y no me choca Hacer un papá noel Bien alborotado Bien lindo Vamos a ver Si nos da ¿Y si no nos da qué? Pues yo no me pongo A llorar Alguna cosa hago No lloré con el Cono Es que por ahí Le dejaron el mensaje Que yo le dije Que era un mensaje Lo más bonito Donde decían Que usted era una mujer Berraca Que no se dejaba de nada Por ejemplo Ve ahí no me dio Me quedó Pequeña Me quedaron pequeñitas Las dos Pero entonces De abajo No le voy a quitar nada De acá De orquetica Como dice mi mamá Un tris Para no repetir Las botas Sí Me gustó Lo que enseñaste ¿Sabes por qué? Porque te imaginas Que sea el último Papá noel Que uno vaya a ser Ya no tengo Uno más rojo Y se vale por eso No Uno tiene que encontrarle Las soluciones Por un Paz Este también Acá lo va a quitar Lo que pasa es que Yo le voy a ser sincera Si a mí me tocara Pulir ese pedacito De Que ya acabo de hacer Ahí Me va La boca Este está más grande Vamos a hacerle así Ani que si usted se baña Yo si me baño Todos los santos días Y es más Me baño De día y de noche No entiendo Por qué La pregunta Pero Pero O sea No sé si les olí O qué pasó Todos los días El cabello Que lo tiene muy bonito Ay gracias Me lo baño Todos los santos días No soy capaz De estar sin Lavarme el cabello Si no me lo he lavo Siento que no me bañé O sea Me siento De verdad Que algo malo Hay en mi vida Pues eso dice A mí no me acuerdo Listo Todo lo que siento Lo mío es un Ah con esta Me equivoqué Se equivocó la canción Se equivocó la canción Y la quitaron La escucharon cantar Por eso No corté ahí abajo Porque con esta parte Iba a tapar Daba solución Qué bien ¿Trajiste el bafle? Nada Ay no Luz Qué pereza con vos Bueno ¿Listo? Listo Bueno Y entonces Si usted me dice Listo Y yo contesto Listo ¿Qué significa? Que acepté Y si yo no contestara Listo ¿Qué significaría? De ti Ah Eso lo cortamos En mí Qué locura fijarme Justo en ti No están dejando mensajes Están dejando mensajes Sí están dejando mensajes Entonces usted ¿Por qué no los está leyendo Viscocho? Porque es que me encantó Verte cortar eso Están dejando mensajes Desde dónde están Desde los muchisinaloa Bueno Hablando de inyecciones Me surge otra duda ¿Cómo hizo Aleja Para dejarse vacunar Para el Ay muchachos Del COVID La enfermera ¿Cuántos metros? Ustedes no saben Lo que fue eso Las fotos Los videos Que manden Y adivinen ¿Quién le hizo Esa pregunta? Mínimo fue Mili Ya la conocemos Gracias Mili Por tu buena fe Ya la conocemos Bueno chicos ¿Alguna inquietud Con este proceso? Yo creo que todos Estamos concentrados Mirando Y estamos fascinados Porque la verdad Te está quedando muy bonito Lo estás haciendo Muy fácil Vean muchachos Cada proyecto Se puede ver sencillo Para muchos O para otras personas Se le dificulta Pero de igual manera Lo elaboran Y cada detalle Se va puliendo Pero con el amor Pero que ustedes Le hacen las cosas Les dan en perfectas Besitos Muchas gracias Por todo lo que enseñan Absolutamente Todo lo que enseñan Es maravilloso Ay gracias Eso ya fue Muchas gracias Eso ya fue lo máximo Chicos recuerden Que hay taller Ahora a las 4 Ancheta navideña Listo San Isidro Caquetá Voy a ponerle Erika la verdad Ani lleva Imagínense Yo tengo 150 años San Isidro Como 230 100 Ay no Ay no Es que ustedes ahí La ven cari niña Pero ella Tiene sus años Pero que es esto Pero que es este Ataque Listo Le pusimos la capa De atrás Porque le pusiste La capa atrás Sabiendo que no se quedaba Viendo Si porque O sea A no ser que ustedes Caminen a toda hora Así de lado Para que nadie les mire Por detrás El imperfecto De la diadema O sea Ustedes caminan así Como los cangrejos Y todo Y no le dan la espalda A nadie No Con esto puede Caminar Para que quede más fino Para darle más firmeza Y Hágase el coro Eeeh No, 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 no No soy ni llorar o reír definitivamente Mami Bueno, entonces Acá ¿Qué hace inspirado? Ya lo voy a pegar, vean Si esto fuera mucho más grande Yo tendría que hacer algo para que esto me quedara muy, muy bien pegado Algo como qué, como pegar otra tira de foamy acá Para que no se me moviera Pero como esto está tan pequeño y esto casi no pesa Y tengo tres capas Me va a dar para pegarlo ahí súper sencillo Sin tenerle que poner nada más Listo, vamos a buscar el frente de la chimenea El que más lindo les haya parecido De todas maneras ustedes después pueden decorar Yo acabo de buscar el de la unión Porque esa unión la quiero tapar con algo ¿Listo? Me están dejando mensaje La verdad me están dejando mensaje Es muy bonito Lo que pasa es que son muy largos y se me pierden Pero en la mayoría de los mensajes Todo el mundo ha hecho Papá Noel Y muchas personas han estado vendiendo todo lo que hacen Y entonces están dando muchas gracias Y diciendo que muchas gracias por todo Por todo, por todo lo que se dice Esta se llama la chimenea del amor Porque lo va a hacer un corazón Bueno ¿Qué fue esa resignación, madre? Bueno Aquí va el amor El amortiguador El amortiguador mejor Me mandan saludos desde muchísimas, 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 muchísimas partes De verdad que lindo, lindo, lindo Fue mi media mitad Miren que ella no pone nuca en las partes de abajo Y casi lo pongo Y dije yo, verdad que mi mamá ha dicho Los mirellados, los estachados, ni nada Ve, pasame Ve, ¿qué? Ay Todos ¡Ah! Se cae Ay ¡Ay! Escuchaste Este fue lo que me sobró de acá Pero me provoca pegárselo Porque quiere, puede y no le da miedo Porque soy valiente Ah, no, pero Voy a hacerlo con la unión Y se me va a secar esa vaina Así está como yo que ahora le pegué a un lado una base Y dele, 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 dele Y eso ni siquiera calentaba ni nada Mira que le estaba Eché la silicona a un lado Y pegué en otro ¡Ah! No, pero entonces vamos muy bien No Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Definitivamente Es que así Miren cómo no se desperdicia nada Nosotros Que también yo la amaba O sea Para el que él usa De adorno de árbol O pasame, por ejemplo, la caja de madera Para mi hija Esa Esa Por ejemplo, miren esta caja Y ponerle esto ahí Y un feliz navidad Un moño bien bonito acá Y entregar un regalo bien lindo ahí Muy lindo No Hermoso ¿Cuántas semillas me va a hacer? La misma cantidad Que no, Mosi Todo lo que hemos hecho en los videos Que no tenemos absolutamente nada Y entran y dicen como Pero es que ustedes en un video Y nosotros Pero y no tiene Pues estamos nosotros Venga, le canto Acá en esta otra Que saludos desde Ciudad de México Yaira dice que estamos Lindo Marta dice que saludos desde El Salvador Y Gloria Y te dice que le encantó No le voy a preguntar Porque ya sé que la quieren de lado ¿Cierto? O sea, a ustedes les gusta caminar ladeadas ¿Será que ellas se sienten torcidas o qué? Si ustedes sienten Si ustedes sienten Que caminan torcido Pónganlo al lado contrario Para que le hagan fuerza Para que haga fuerza Y los enderece Así es en Navidad Van a decir Ay, mira Tu milagro navideño Se enderezó Y es que Así es La chilina les hace contrapeso Sí, exacto Muy bien Mejor dicho Bueno, yo cálculo De dónde a dónde Lo que tiene que escuchar Uno aquí No la voy a pegar acá No la voy a pegar acá ¿Sabes qué, mi amor? Pégala donde quiera Exacto Y recuerden Tienen que ponerle Algo que los refuercen No dejen eso así No les dé pereza Trabajar Pulido No les dé pereza Trabajar fino Y bonito Ahora A las cuatro De la tarde Taller de Ancheta Navideña Ahora, a ver Yo le pego a esto El refuerzo Un TNM ahí Madre hundidito Pero no me vas a matar Está toda asesina De proyectos Yo No De chiclayo Ani, ¿por cuánto la venderías? Esta va a costar 12 12 mil pesitos ¿En qué depende? Eso depende simplemente De el proceso También de a 6 No, esas van individuales ¿No es cierto, Ani? No No, pero esas ya están punteadas Y todo Ah, no, Sara Eso todo lo que quepa Si le caben las 12 en una bolsa Van de todo eso así ¿No le caben las 12? No Desde a 6 No, no hay problema Sí, de ladito Es que torcido María Antonia es de la ceja Por ahí tengo otra María Antonia Donde sale, ¿no es cierto? Bueno ¿Cómo nos fue con este proyecto de hoy? Ah, no, no, no Si alguien tiene un lamento Alguna coja Alguna cosa No, no, no Que se avise Vamos allá a rematar Está súper delirante De hermoso Oiga, pues Como ellas mismas están aumentando palabras A este diccionario Vea, espero de todo corazón Que las personas que me mandaron la foto de este proyecto Hayan quedado contentos y satisfechos Las fotos que me mandaron No tenían la chimenea Cien cajas Sino planas ¿Sí me hago entender? Ah, ya O sea El proyecto era plano Exacto Mejoré la idea Entonces espero que hayan quedado súper contentos Que la hagan Y vea pues como Vamos aumentando acá Nuestras diademas navideñas ¿Tienen ya más variedad para la familia? No Pues claro Es que No, y para todas acá Es que podemos Por la mañana nos ponemos una Y en la tarde otra Para variar O sea que si usted tiene muchos calzones O sea Se cambia Gracias Marta, gracias Eso sí se les pone al derecho Ah, porque tiene poquito No hay no que se les ponga al derecho Al revés, al derecho Pero el truco está chévere O sea, eso no hay no que Rote el manchadito Ay Dios Amigo bendito Padre mío Lo que tiene que escuchar Y después dice que soy yo Jennifer dice Acabo de llegar Vea todo el mundo está diciendo Que les encanta este proyecto Que está hermoso Bueno, me la voy a poner A ver pues Aquí queda así Vamos a cambiar Vamos a cambiar Pero la voy a subir un poquitico A ver pues Me quite mi corona A María Emilio Usted no se la haría No se pondría A ver Tengo acá esta Ahora me voy a mostrar La del arbolito Es que ya ni se escuché Bueno No sé Tengo el efecto Retrasado Se ve hermosa Así se ve bueno Mili dijo que no Ah, pero es que Mili es de mal gusto Mi amor La pude haber hecho Un poquito más de lado No Como más Ok Como más ladeada Sí Pero así está linda Tiene un medio La debo ahí ¿Qué tal? Muy linda Muy linda Chicos Tenemos La familia Si va a estar pasando Bueno con las chimeneas Pueden hacer Pueden hacer muchas chimeneas Y hacer un juego de chimeneas Con el nombre de todos O la inicial La A La C Con la inicial de cada uno Y cuando vaya llegando A la familia Le dan a cada uno La diademita Con la inicial Hermoso Bueno Ya tenemos una colección Muy linda De chimeneas Que es envidiosa Ja 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 Ey Hoy a las 4 de la tarde Taller virtual de ancheta navideña No se lo vayan a perder Esperamos que hayan quedado súper felices Ah Y les vamos a subir las fotos Del taller del viernes y sábado Que regalos Empaquetes de regalos navideños Y un tren de navidad Súper lindo Y nada Los queremos mucho Que si las piernitas se le pueden hacer Como la del confitero Pero ya quedaría muy cargada ¿No es cierto? Pues o sea En tubito Sí La idea está muy buena Tienen que calcular bien Es el tamaño Porque O sea Mira que está liviana Y en medio Se mueve Pero vea Puede caminar tranquila Bailar Te quiero Carmen Esa bonita Y no se cae Que no quede muy pesado Que usted no esté toda la noche Así en ese movimiento Listo Ahí le calcula No va a haber diademas del Grinch Ustedes le toman una foto a la suegra Le ponen fondo verde Y se la ponen ahí Padre hijo de espíritu Yo no he dicho nada Mira que usted está callada 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 Chicos Carmen Anchetas son arreglos navideños Los que hacemos con dulces Miren la foto De la publicidad Para que vean A lo que le decimos nosotros Anchetas Chicos Los queremos mucho Espero foticos Hay mucha diadema ya Bye 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 Chao 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 Es que su mamá Que es mi suegra Ay me dieron Grinch Me dieron Grinch ¿Cómo así? Listo Chao 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 Es que que grosera Chao Chao Gracias.